Este video es patrocinado por Nexus Clips, ahora con nueva interfaz. Nosotros al loguearnos con nuestro plan pro, podremos conectar nuestro canal de Twitch y nuestro canal de YouTube. Y las plataformas verticales a donde queramos mandar nuestro contenido, o sea TikTok y YouTube Shorts. Ahora, en la nueva interfaz, seleccionaremos nuestra cuenta de YouTube, donde yo puedo escoger de entre streams, videos e incluso podcasts. Tendremos varios momentos destacados de forma automática, que se van a dividir por categorías y por calificaciones. Le damos en crear clip, definimos el inicio y el final y le damos en editar clip. Literalmente, tu video se va a editar automáticamente. Y ya simplemente toca elegir encuadres, agregar subtítulos, insertar un gancho o agregar un sticker para promover tu red social favorita. Cuando estés listo, simplemente dale en compartir, selecciona TikTok o YouTube Shorts o bien descargar el archivo. Funciona de lo más sencillo y si Nexus Clips sigue evolucionando para ti. Recuerda utilizar el código URBIC10 para un 10% de descuento extra, aparte del descuento que ya existe en este momento por la suscripción anual del 80% en la versión Pro. Muchas gracias Nexus Clips por patrocinar este canal y los dejo con el resto del video. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Espero yo que el audio se esté escuchando correctamente porque acabo de utilizar por primera vez este sistema de Lavalier con el Wireless Pro de Rode. Entonces espero que el audio de todo el video salga chido. Ya vieron algunas tomitas que le hice al setup, pero vamos a hablar un poquito sobre mi configuración actual, escritorio, computadoras, monitores, teclado, mouse, todo lo que utilizo en mi día a día para hacer mi chamba, que es crear contenido para ustedes. Y hacer streams por diversión, ocio y eventualmente poner en práctica lo que yo les enseño a ustedes. Como pueden darse cuenta, cambió un poquito la configuración de la última vez que hice un video sobre mi setup. Que de hecho creo que únicamente lo mandé a TikTok en este momento. Te estaré mostrando unas imágenes por acá. Y la verdad es que en cuanto a hardware no varía mucho, pero sí en cuanto a distribución. Ustedes sabrán perfectamente de que yo tenía un escritorio de altura ajustable de la marca Euclid, que fue una colaboración con ellos, que la verdad amo ese escritorio. Pero conforme pase el tiempo, la verdad es que me voy haciendo de más y más cosas y luego no hay espacio donde ponerlas. Así de fácil. Ahora es una gran mesa de trabajo que incluso funciona como comedor. Gente que trabaja en casa entenderá perfectamente a qué me refiero. Pero bueno, el punto es que armamos un nuevo escritorio, un escritorio que estuviera literalmente a la medida de lo que yo necesitaba para poder tener todo lo que actualmente poseo en una posición que en realidad me convenga para poder llevar a cabo mis actividades del día a día, pues de la forma más tranquila y ordenada posible. Claro que no puedo hablar por mi mesa de trabajo, que esto sí es para que esté así, porque en realidad no es como que la utilice mucho en la actualidad. Pero sí están las cosas donde pues yo sé que las dejé aquí encima, incluida esta taza de café que me acabo de chingar uno porque es tempranito. Entiéndase temprano para Urbicio, una de la tarde. Pero sin más preámbulo vamos a hablar acerca del setup y por qué está organizado de esta forma. Que creo que lo principal que debemos hablar en este momento para poder empezar como tal con el video sería hablar del escritorio. El escritorio actualmente como les dije es literalmente un DIY, hágalo usted mismo de tres elementos básicos, que vendría siendo el tablero, la base y lo que los une como tal. Ahora, no estoy recomendando ampliamente que lo hagan porque todavía lo sigo poniendo a prueba, probablemente les haga un video. Yo llevo tantos meses con este escritorio y me funcionó bien, así que no lo recomiendo del todo ahorita en este momento, pero no es como que me esté dando problemas. Simplemente no quiero recomendarles algo que a ustedes eventualmente pues no les pueda llegar a funcionar, pero que sepan que probablemente sea así y eventualmente tenga pues un video sobre este escritorio. Los tres elementos que conforman este escritorio, como les dije, es el tablero que en realidad es una puerta de tambor. Que compramos en Home Depot por un precio de alrededor de 800 pesos mexicanos que vendrán a ser un poquito más de 35, 40 dólares. Las bases por otro lado no venían en este color, tuvimos que hacer y digo porque tuvimos a mi novia la idea de pues barnizarlas en este color chocolatoso, lo cual hace que luzca bastante bien. Pero son dos burros multiusos igual de Home Depot que me salieron en descuento, los dos en 250 pesos. Gran precio. Supongo que encontré alguna especie de oferta en ese momento y pues los conseguí a mitad de precio. Normalmente están en 500 pesos que serían como 25 dólares, entonces para que lo tengan en cuenta. Les estaré mostrando un poquito del proceso de pues construcción. Que entre los burros y el tablero o la mesa más bien hay estas tiras de velcro que también compré en Home Depot, súper baratas, entonces literal es como se sostiene eso. Que obviamente la distribución ya de todas las cosas tiene más sentido cuando pues les explico cómo es que está armado. Afortunadamente creo que la distribución es buena y por lo tanto no hemos estado ninguna especie de pandeo o algo que pueda demostrar que pueda llegar a romperse. Entonces bien hasta ahí. Llevamos creo que como dos o tres semanas con este escritorio, entonces bien. Yo espero que esto envejezca correctamente. Que por cierto la idea es de NES, si quieres checar el video que le dedicamos a su setup y a cómo lo configuramos para que tuviera doble PC, pues checalo por acá. Y si se cae en mi escritorio es su culpa, lo hago completamente responsable. Por lo demás en el escritorio pues ya viene todo lo que viene siendo el hardware. Pero para esto hubo que hacer un cambio en la configuración previa. Y fue regresar a la silla Steerspel de IKEA. Esto simplemente por el hecho de la altura. A ver, no es como que sea mi silla favorita. Probablemente en un futuro cercano vaya a revisar otro tipo de asientos. Si le queda pues su pistón a la base, que es lo que en realidad está más arriba. Y eventualmente utilizarlo. Pero que por lo pronto estaremos utilizando la silla Steerspel de IKEA. En cuanto a la configuración principal, pues obviamente tenemos las dos computadoras. La computadora blanca que se encarga de los videojuegos y de la edición de video. Y la computadora de streaming que fue un error comprarla como la compré. Porque fue literalmente una compra un poco impulsiva en Mercado Libre. Compré una PC prearmada que no tenía muy buenas expectativas. Pero dije voy a confiar y no. Fue un error completamente. Entonces terminé por ponerle la tarjeta madre que tenía anteriormente. Un procesador que obviamente ya no utilizaba. Pero le dimos una segunda vida. Y sí tuve que comprarle una tarjeta de video. Una RTX 3060 para poder hacer mi stream con el codificador NVENC. Y que se vea todo correctamente. Además de que gracias a Dan Silva pudimos darle una segunda vida también a la computadora. Porque había una fuente genérica. Lo cual pues fue catastrófico. Dejó de prender. Y el buen Dan Silva nos pasó su EVGA 750 que ya no utilizaba. Modular bastante Gucci. Entonces muchísimas gracias a Dan porque así puedo hacer streams en este momento. Las specs de la computadora de juegos en realidad ya las he dicho muchas veces. Es RX 6700 para jugar. Ryzen 5 5600 de procesador. 32 GB de RAM. XPG RGB a 3200 MHz. Y todo está en un gabinete NSTXT con unos pues ventiladores de la marca Game Factor. No es nada del otro mundo pero me sirve para jugar y para editar. Ahora como pueden ver tengo una configuración diferente que en realidad no había manejado en anterioridad en cuanto a los monitores. Ya que adquirí un brazo vertical o un soporte doble vertical para dos monitores en horizontal de la marca Wally. Que en realidad funciona bastante bien y pues a mí me da todavía mucho más espacio a este lado. En caso de que lo quiera utilizar para algunas tomas, fotos, etcétera de algún producto que pueda llegar a utilizar. Entonces tenemos por acá arriba el BenQ X2510S que ya le hemos hecho un review por este canal. Y abajo tenemos el Acer Nitro 1 de 165 y 1 de 144 Hz. Ambos a 1080 de resolución para tener el OBS acá arriba y acá cualquier tipo de ventana que pueda llegar a servirme. Esto enfocado obviamente al setup del stream. La pantalla principal o monitor principal es un monitor crua de 27 pulgadas. Que en realidad no es como que sea muy fun pero ya me acostumbré a editar en esta resolución en este tamaño. Porque puedo agarrar una configuración mucho más cómoda al momento de organizar mis paneles en Adobe Premiere. Entonces por lo tanto utilizo un monitor crua de 165 Hz a 1440p o Quad HD. Eso en cuanto a la configuración de ambas computadoras. Que en realidad es algo que ya venía manejando hace un buen rato. Simplemente la organización pues es diferente. Ah y el soporte del monitor crua es un soporte igual de la marca Wally hidráulico. No me patrocinan ni nada pero tienen buenos precios así que se los dejaré todos en la descripción por si quieren adquirirlo. Igual el de esos dos monitores. Hablando de iluminación estoy utilizando todavía esta softbox de la marca Neewer. Que obviamente tiene tres temperaturas de luz. Tenemos el control que está justamente por acá que de hecho funciona bastante bien. Si yo cambio por aquí la iluminación a caliente luego a frío. Y lo que me gusta que es en color blanco podemos modificar también el porcentaje de pues brillo. Entonces está bastante bien. Es la iluminación de batalla pero tenía que contrarrestar con otra luz. Y tenemos por allá una tira LED. Es un tubo que se puede pues pegar a la pared. Lo venden en el centro en 40 pesos. Entonces con eso pues estoy teniendo una especie de equilibrio al momento de hacer stream. Ya que cuando estaba por acá únicamente con esa luz pues se veía medio oscuro de este lado. Entonces pues equilibramos con eso. Llegando ya al tema de los periféricos. Pues me gustaría empezar con el mousepad. Que es un mousepad RGB de la marca Hi. Tenía entendido que íbamos a colaborar con ellos pero no me han pues dicho nada más. Espero yo que sí se pueda armar una colaboración porque hacen gabinetes bastante chidos. Entonces a ver qué pasa en un futuro cercano. Ah bueno esto se coló aquí. Eso no debería estar acá. Pero se los muestro. Es una pistola de aire comprimido que compré en Temu. Y este funciona de dos maneras. Tenemos obviamente la pistola de aire comprimido. Y tenemos por acá este lado que es aspiradora. Todo viene en un solo paquete. Entonces si les interesa. Está a muy buen precio. Y se van a ahorrar muchísimo dinero en latas de aire comprimido. Te dejaré el link aquí en la descripción. Y compren con mi código de Temu. Aprovechando que se coló esto por acá. Porque recién hicimos una configuración en una computadora nueva. Pues chequenlo. Está bastante bueno. Regresando al tema de los periféricos. Que probablemente pueda ser lo que más les llegue a interesar a ustedes. Tenemos esta configuración. Tenemos el teclado Aula F75. Que van a poder encontrar en AliExpress. En Hippomaker. En varias tiendas. La verdad es un teclado bastante sobrio. Y a mí me gusta mucho por el tema de los switches. Que obviamente ya le hicimos un video al respecto. Y también por el tamaño. Utilizo mucho espacio para mover el mouse. Entonces no quiero que choque con el teclado. Y además tiene teclas de función. Si bien no tienen la tecla Aña. La verdad es que a mí personalmente me gusta bastante. Y estaba utilizando el ShadowX de Hippomaker. Pero terminó por molestar mucho el tema de las funciones. Estoy más cómodo con el hecho de tener las funciones. Por cualquier situación. Que pues tener un teclado que no cuenta con las teclas que yo necesito. Para lo que pueda surgir. Entonces Aula F75. Está bastante chido. Y pues me gusta bastante. Y lo estoy utilizando en este momento. Que también no es como que vayamos a sufrir por teclados. ¿Verdad? Entonces por lo pronto voy a seguirlo utilizando. Pero que sepan que estamos cubiertos en este tema. Y algo que se me olvidaba mencionarles. Es que uso este teclado. Porque puedo controlar ambas computadoras. A la vez desde el switcher que tiene por la parte de acá. Si yo cambio a este lado. Yo sé que estoy utilizando esa computadora. Y si yo cambio al centro. Sé que estoy utilizando esa computadora. Todo a través de que está conectado. Vía wireless a la computadora de streaming. Y vía cable a la computadora de gaming. Entonces en realidad tengo un control de ambas. Con unos segundos simplemente para poder intercambiar entre computadoras. Pero nunca voy a estar utilizando ambas al mismo tiempo. Entonces por lo mismo me funciona mucho este teclado. Además que eso me permite tener menos cosas todavía en el escritorio. Entonces es bastante bien. En cuanto a los mouse tenemos el AJ139 Pro 4K de la marca A-Jazz. Yo espero pronto cambiarlo. No es porque no me guste o algo por el estilo. Pero simplemente a mí ya actualmente cualquier mouse que puedo llegar a utilizar me aburre muy rápido. Este es el que más me ha gustado en general de los que hemos revisado en el canal. Un precio bastante accesible. Y la verdad es que pues simplemente responde bien. Yo recomendaría adquirirlo si es que eres un jugador de shooters tácticos. Pero también te gusta trabajar o más bien trabajas en casa. Y necesitas un mouse que simplemente sea cómodo, bueno, bonito y con un precio bastante accesible a comparación de las marcas pues más mainstream del mercado. Y para la computadora de streaming tenemos pues este de por acá. Que es el G305. Un mouse legendario. Fue mi primer mouse gamer. Y como funciona a través de pila y no tengo que estarlo cargando constantemente porque se me olvida sinceramente conectar por ejemplo este de acá. Entonces este lo utilizamos para la PC de streaming. Y pues siempre está como pueden ver pues funcionando de este lado. No es nada del otro mundo. Pero creo que por el precio que son alrededor de 30 dólares es una buena opción. Si te interesa pues entrar al mundo del gaming y obviamente para trabajar también está chido. Pero pues sí, este lo utilizamos porque en realidad no necesito pues que sea nada especial. Ahora en automatización tenemos dos dispositivos muy importantes que vendrían siendo el Stream Deck Plus y el Stream Dock de A-Jazz de la misma marca del mouse. Este va conectado a la PC de gaming y este está conectado a la PC de streaming. Como pueden ver yo tengo aquí mis accesos directos. Tengo mi pantalla de intro, de ya vuelvo, unos aplausos, efectos. Tengo aquí una carpeta que tiene posiciones de cámara. Obviamente aquí la de just chatting, aquí tengo la de vertical, la de Fortnite y la de Valorant. Y tenemos otras carpetas que en realidad pues me ayudan a configurar todo lo que tiene que ver por ejemplo con pues grabar desde esa computadora. Modificar algunas posiciones de la cámara, etc. En realidad es una configuración muy básica y aquí cambio categorías y todo eso. Si quieren checar más acerca del Stream Deck, cómo funciona el programa en colaboración con Streamer Bot. Les dejo una lista de reproducción aquí en la descripción que les va a servir bastante. Y este es el Stream Deck Plus. Por si se lo quieren adquirir, esto me ayudó la comunidad de Twitch a adquirirlo con sus donaciones de bits. Así que a ver si pronto podemos armar más cosas del gato que están bastante chidas. Pero pues también decirle al gato, oye bro, mándame cosas. Estaría chido hacerles videos. Y por este lado tenemos el Stream Deck de la marca E-Jazz. Nada espectacular, debo decir, pero es bastante útil para accesos directos y cosas que en realidad no quieras estar ejecutando en tu computadora. Y obviamente accesos directos a programas que utilices constantemente. Yo la verdad lo utilizo mucho para poder cambiar por ejemplo música en Spotify, para abrir los programas que uso más. O en Premiere, Photoshop, OBS e incluso Valorant para poder abrirlo. Y como les decía, los accesos directos. En realidad no lo utilizo mucho para automatización de stream. Pero que sepan que funciona. Con Streamer Bot utilizando pues atajos y macros a través de las teclas de función. Entonces bastante bueno por el precio. Y pues el software es básicamente una calca del Stream Deck del gato. En cuanto a bocinas, estas estaban centradas. Pero para propósitos del video pues la puse por acá. Esta es la Trivit BTS 65. Sí, ya sé. Y me encanta su sonido, me encanta su tamaño. Y me encanta que tenga obviamente compatibilidad con conexión de 3.5. Para poder mandarlo obviamente a mi Rodecaster 2. Que ya hablaremos de eso. Y tiene una entrada USB-C para poder estar cargándose en todo momento. Entonces me encanta por su sonido, su versatilidad, su tamaño. Entonces goth para bocina de setup. Pasando al tema de la cámara. Tenemos la mítica A5100 de Sony. Obviamente trae el lente de stock. Porque con el que estoy grabando es con el que en realidad utilizo esta cámara para hacer los streams. Pero me sigue funcionando. Es una cámara que compré hace ya casi 4 años. Y en realidad me ha servido súper bien. En su momento me costó 350 dólares. No ha bajado de precio porque la calidad es muy superior incluso de algunas DSLR actuales del mercado. Entonces creo que es la cámara por excelencia. Mirrorless que todos deberían poder utilizar para hacer stream. Obviamente con un lente que les pueda llegar a ajustar. En mi caso utilizo el 11 milímetros de Sony Apertura 1.8. Sé que muchos utilizan el Sigma 16 milímetros 1.4. Pero cada quien con sus gustos. Además con el Sigma probablemente me vería mucho más cerca. Entonces por eso utilizo esto para que se pueda ver incluso todo el cuadro. Mira que bonito, que bonito. Digamos que este sería el punto de vista de los streams. Entonces que bonito se ve ese botón de 100 mil suscriptores. Suscríbete al canal. Es gratis. Hazlo ya. Y pasando al tema del audio. Pues estoy utilizando obviamente todo el setup blanco. Incluyendo el mando. Este no tiene que ver con Rode. Pero también lo estoy utilizando. Es la Rodecaster Duo White Collection. El Rode PodMic White Collection. Y obviamente el PSA1 Plus White Collection. Que nos mandó la bellísima gente. De Rode. No por ninguna razón estamos vestidos en este momento con esta elegante playera. No, la verdad es que estoy muy contento con este setup de audio. Me parece que esto mejora en la actualidad para hacer stream. Sé que no es barato. Pero es una inversión sensata. Sobre todo si en realidad quieres lo mejor. Y no estarte preocupando. Porque puede llegar a fallar algo. El micrófono es simplemente lo más top por el precio que cuesta. Son 99 dólares. Y me parece que tiene la calidad de uno de 400. Y lo configuramos correctamente con la Rodecaster Duo. Y obviamente el brazo pues es el clásico de toda la vida. De Rode con esas cubiertas como de tela. Con la marca aquí en serigrafía. Que la verdad pues luce súper bien. Y acá pues simplemente para complementar lo que tenemos ya conectado. Que sería el micrófono. También estoy conectada a lo que es la pedalera. Ya hice un video acerca del sistema inalámbrico de guitarra que utilizo. Entonces este es el único cable que va a la guitarra. Y de acá pues todo es inalámbrico. Por lo demás acá están mis conexiones de audífonos. Que esta vendría siendo una conexión que tengo directa a los SteelSeries. Artis Pro Wireless. Son inalámbricos. Entonces así es como yo tengo una conexión inalámbrica de audífonos. Y tengo todo el audio que esté mandando a través de la mixer. Y tengo todo este control acá. Pero de forma inalámbrica conectado al dongle. Que este si va conectado a la computadora. Y pues así mantengo una conexión inalámbrica. Con unos audífonos bastante buenos. A este sistema de audio pues bastante sofisticado. Que obviamente esta mesa de audio está conectada tanto a esa computadora como a la de streaming. A través de su doble interfaz USB. Entonces puedo comunicar ambas computadoras entre sí. Y así es como manejo mi setup de pues mandar el audio de los juegos. Al streaming. Y las alertas que yo las puedo escuchar. Y todo eso. Entonces gracias Rode. Esperemos seguir colaborando con ustedes. Todos los links en general. Pero aparte también los de Rode. Te los dejaré aquí en la descripción por si quieres adquirir algo al respecto. Por lo demás en realidad no tengo mucho más que agregar. En realidad este estudio es algo pequeño. Yo esperaría que podamos tener algo un poquito más grande en el futuro a mediano plazo. Pero que sepan que estoy bastante cómodo con mi lugar de trabajo. Y que obviamente este espacio está designado para que yo pueda trabajar de la forma más tranquila y cómoda posible. Como les mencioné al principio el otro escritorio era muy corto de espacio. Si bien tiene buena profundidad. La verdad es que todo ya se sentía amontonado. Entonces ni siquiera me daban como muchas ganas de estar ahí. Porque sabía que iba a llegar otro producto. Que iba a cambiar algunas cosas. Que tendría que mover ciertas cosas de aquí para allá. Entonces en este momento ya cuento con ese escritorio para poder hacer por ejemplo incluso montajes de setups diferentes. Con los productos que vayan llegando. Y no necesariamente tener que estar moviendo todo lo que está aquí en el escritorio. Que obviamente a mí me gusta como está ahorita. Y así lo voy a dejar para poder seguir trabajando de una forma pues tranquila, rápida y eficiente. Les mostraría que hay por acá. Pero en realidad es que simplemente hay muchas cajas de muchos productos que ya revisamos en el canal. Obviamente aquí tenemos todas las camisas que me ha hecho mi novia. Que están bastante cool. Camisas de fútbol. Esto en realidad es parte de mi guardarropa. Entonces no tiene como mucho sentido mostrarlo. Y tenemos por acá también obviamente muchos cables y cajas y productos. Y en realidad este espacio es como ya vamos a dejarlo que ya lo estamos utilizando. Entonces ajá. Pero así es muchachas, muchachos y muchachos. ¿Qué opinan acerca del setup? ¿Cuánto le dan del 1 al 10 aquí en los comentarios? Los estaré leyendo. Y si quieren publicar sus propios setups en el Discord. Hay una sala donde pueden compartirme pues sus configuraciones. Ahí podemos platicar acerca de lo que utilizamos. En nuestro día a día para hacer streams, grabación de videos, etc. Por si les interesa compartir con nosotros, conmigo, con la comunidad. Pues su setup. Yo me voy. Pero si te gustó este tubo o sirvió de alguna forma este video. Recuerda que me puedes ayudar muchísimo dejando un like. De esta forma le estamos diciendo a YouTube. Oye YouTube, comparte más el video porque hay más gente que le interesa ver cuántas cosas caras tiene este güey. También recuerda que te puedes suscribir al canal activando la campanita para que te viese cada vez que suba un nuevo video. Y pues nada más. Quiero agradecer muchísimo al patrocinador de este canal, Nexus Clips. Vayan a utilizarlo. Está bastante buena la interfaz. Ya les hablé un poquito de eso en la mención en este video. Y pues nada más. Nos vemos en el siguiente. Dejen acá abajo en los comentarios qué tipo de video o qué video les interesaría ver por este canal. Yo lo estaré haciendo de la mejor manera posible. Y espero les siga gustando y sirviendo este contenido. Y sigamos por acá. Upgradeando el setup cada vez más con mejores cosas que eventualmente estemos utilizando. Así que pues nada. Muchas gracias en serio por el apoyo porque ahorita tenemos todo esto gracias a ustedes. Y no podría ser de otra forma. Estén súper bien. Que tengan un excelente resto de mañana, tarde o noche. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.